¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Carolina Ortiz y hoy las voy a llevar conmigo en un paso a paso de cómo retocar nuestro maquillaje, que es una de las preguntas que más recibo todos los días. Pero antes, las invito a visitar mi blog www.caroortiz.com para tener más tips, no solamente de belleza, sino también de crecimiento personal y de maternidad. Y ahí estamos haciendo un montón de posts de temas muy interesantes y de crecimiento para la mujer, porque ustedes saben que este canal y todos mis canales están dedicados a que todas crezcamos juntas. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. Y yo estoy maquillada desde la mañana y como pueden ver, me voy a acercar para que vean, ya tengo algunos lugares como que la piel se ve más brillante, acá hay veces me sale una alergia y se me está viendo toda esa alergia, hay veces los ojos acá se vuelven craqueados, entonces les voy a enseñar a arreglar todas esas cosas que nos empiezan a pasar en el maquillaje durante el día en pasos muy fáciles. Para mí hay varias herramientas que son fundamentales que nosotros debemos llevar en nuestra cartera cuando vamos a salir y uno son algunas toallitas o un kleenex o pueden ser de estos papelitos, este es de Tarte, pero Neutrogena también tiene unos muy buenos que son los que recogen como la grasa de la piel y esto lo debemos hacer antes de pasarnos con el polvo, porque hay veces, hay unos polvos que se les pone como una costra por encima y esa costra es de la grasa y de las bacterias que recogen los pomos o las mismas brochas de la piel, entonces el tip número uno es siempre pasar con uno de estos papelitos por toda la cara y ya después pasar con el polvo, entonces voy a empezar con el papelito. Y otra cosa es que no lo vamos a mover como en parabrisas nada, sino que es solamente con golpecitos para que recoja toda la grasa de la cara. Y como pueden ver, ahí está recogiendo todo, todo, todo lo de la piel y esto va a hacer que cuando apliquemos el polvo se vaya a ver más homogéneo y no se vayan a hacer parches ni con el rubor ni con el polvo. Hay veces, hay mujeres que solamente necesitan esto y ya con eso su retoque está listo. Pero hay otras que necesitamos una ayudita extra como el corrector, entonces voy a usar el corrector de Maybelline para pasar por los lugares que específicamente necesitan corregirse un poco el color, entonces acá. Otro de los problemas que podemos llegar a tener durante el día es que se nos empieza a resecar el corrector y para eso la solución es muy sencilla, es usar un poquito de la crema de contorno de ojos, esta que estoy usando es de Lancome y solamente necesitan un tris, poner bien, bien, bien en sus dedos y pasarlo por los lugares donde vieron que están resecas. Y esto se va a absorber y le va a volver a dar luminosidad a la parte de abajo de los ojos. No lo muevan porque se les va a mover todo el maquillaje, sino que con golpecitos suaves esto se va a volver a iluminar y se va a volver a quedar bonito y fresco para el resto del día. Y ya una vez corregimos el color y corregimos parte de la textura de los ojos, que son dos de los problemas con los que más nos encontramos durante el resto del día, les voy a mostrar las opciones que tienen de polvos para retocar. Entonces, hay algunos polvos que vienen compactos y no tienen nada, simplemente es un polvo compacto como este, que este es el de Stila, este es el polvo que yo uso durante todos los días, que es un polvo que tiene un poquito de color, pero más que todo sirve para sellar el maquillaje. Y estos otros dos polvos son polvos que tienen protección solar. Entonces, cuando sé que voy a estar en el parque, cuando sé que voy a estar en la playa, cuando sé que igual mi piel va a estar expuesta al sol, uso los polvos que tienen protección solar ya para después sellar. Entonces, así es como me puedo seguir protegiendo la piel durante el día. Y este es de Bare Minerals y este tiene el 25% de protección solar y este es un velo mineral que se pone después del maquillaje. Y una opción más económica es este de True Match de L'Oreal, que tiene una protección de 19. Entonces, ahí ustedes pueden estar protegidas durante el día con su polvo compacto. Y como ya limpiamos la piel de la grasa, otra de las recomendaciones que les traigo para el polvo compacto es no usar los pomitos que se quedan ahí, porque eso se llenan de bacterias. Mientras que una brocha es mucho más higiénica, porque ustedes sí son juiciosas, la están limpiando más veces y hay veces cuando estamos con el pomo, estamos transfiriendo como esa grasa de la cara al polvo, del polvo a la cara. Y por eso muchas personas empiezan a sufrir de acné cuando empiezan a maquillarse. Mientras que una brocha es mucho más higiénica, más fácil de limpiar y ustedes la están cambiando mucho más que el pomo. Entonces, yo voy a usar este polvo para hoy y voy entonces a empezar a sellar lo que ya cubrí. Y les quiero mostrar que este polvo lo he usado hace mucho tiempo y no tiene esa costra que se pone por encima por esos dos trucos que les he mostrado. Uno, porque primero siempre limpio mi cara absorbiendo las grasas, la grasa o los aceites que haya sobre la piel y también siempre uso una brocha. Y para no quedar así descoloridas, o sea, con la piel ya homogénea, pero descolorida, uno de los pasos que a mí más me gusta en el maquillaje, también para el retoque, es usar un bronzer, porque eso nos vuelve a dar vida y nos hace volver a ver como naturales, bonitas. Entonces, ese es el bronzer que voy a usar hoy y es de Urban Decay. Y voy a usar esa misma brocha del polvo y lo voy a poner en las partes más altas de mi cara y también para broncear alrededor. Música Hay veces el polvo cae en las cejas, entonces es importante pasar con un cepillito para limpiar y asegurarnos que no tengamos nada de polvo en las cejas y si es posible, y ustedes tienen, pueden pasar con un poquito de sombra por encima de las cejas. Música Y por último, quedan los labios, que para esto pueden usar brillo, lo que ustedes prefieran. Yo hoy voy a usar este labial de Bobbi Brown, que son unas crayolas nuevas, cremosas, que van a salir y hoy la tenía puesta y me encanta. Entonces, voy a seguir entonces con el labial que he tenido hoy. Música Y ya acá tienen el resultado final. Como pueden ver, es muy sencillo, muy, muy, muy sencillo y son simplemente algunos tips, algunos trucos en el orden que aplicamos las cosas y también algunas herramientas que podemos variar para refrescar nuestro maquillaje durante el día. Espero que les haya servido este tutorial, que les haya gustado. Cuéntenme ustedes también en los comentarios cuáles son sus tips, sus trucos, todo lo que ustedes hacen durante el día para mantenerse el maquillaje más fresco. Yo les mando un beso y un abrazo. Chao.